hola muchachos yo había hecho una pregunta en el canal sobre qué avión te gustaría como reemplazo para el f5 interesante el comentario que hace nuestro amigo marcelo y quiero compartirlo con ustedes porque yo encuentro que es bastante válido lo que él dice y bastante interesante cuál sería el reemplazo o que te gustaría el reemplazo para el f5 y él dice que se puso a buscar más información para exponer mi opción dice puedo decir que realmente la mejor opción para la fuerza aérea de chile en reemplazo del f5 debería ser el f15 x incluso coloca el número un lote de 12 aeronaves para empezar mi decisión dice él me parece interesante porque yo creo que también para mí es muy importante el f15 creo que es el mejor casa respecto a los anteriores u otras propuestas que vayan apareciendo también dice estaba entre el euro fighter el tranche 1 usado de la raf y el f15 dice hay que ser realista la facha necesita aeronaves bimotor de superioridad aérea ya sea de cuarta generación o 45 o 4 más más o que generación 4 y media la superioridad aérea que el f16 no tiene luego de ver y leído mucho dice días de información desde varios partes el euro fighter con el tranche 1 es una buena opción sólo si se obtiene a un buen precio pero bueno sería si lo si lo casi lo regala yo creo que también estoy de acuerdo en eso para mí la opción descartable de ese tipo de aeronave sería la verdad acá la verdad la verdad las cosas un verdadero dolor de cabeza para la fuerza aérea de chile por el alto costo de la actualización y muchas actualizaciones no la va a soportar ya hemos hablado respecto a eso que sería auto mentir se bueno él dice pero bueno casi regalado pero tiene limitaciones actualizar este tipo de aeronave el tranche 1 y tranche 2 o 3 es carísimo porque tiene limitaciones que sea que debe ser modificado como por ejemplo no se podría usar el radar nuevo el eiza el tras 3 por limitaciones de espacio lo mismo que los sistemas internos tendrían y limitaciones no podríamos decir de largo alcance bbr meteoro ahora se podría actualizar el tranche 2 pero su costo por aeronave es alto y eso es verdad se podría tomar otro camino hacia un híbrido con ayuda de israel como lo hizo con los f5 en su tiempo pero en pero con todo esto el gasto busca un sistema de integración actualizar con aeronaves que ya son usadas suma dinero y tiempo y complicaciones que a futuro podrían ser más problema que beneficio toda la razón creo que es mal negocio por lo menos los aviones de esta categoría los aerofighter tras 1 o 2 aunque sean híbridos mal negocio tomando el nuevo f15 x es la variante actualizada del famoso f15 como un historial de guerra confiable que el f15 x se va a la segura y eso es verdad sería aeronave nueva con radar eiza y con muchas cosas que comparte con el f16 entre ellas las mantenciones que chile ya tiene el tipo de plataforma de ese concepto lo que no sería algo difícil mantener para la facha el precio es alto más que el f35 a de 90 millones de dólares sólo la aeronave y su hora de vuelo bordea los 29 mil dólares pero estamos hablando de una aeronave para las futuras y nuevas décadas lo bueno sale caro y creo que el f15 x vale ese precio por sus capacidades de la generación 4 y media ahora el reemplazo del f16 chileno es el f35 a no es sin duda es decir sí o sí lo que tiene que reemplazar el f16 no es con más f16 sino con f35 interesante nuestro amigo siempre aporta un gran abrazo a nuestro amigo marcelo no es la duda del f35 a de quinta generación su sistema y capacidades está sobre todas las aeronaves de la generación 4 y 4 y media el f35 no será una aeronave de superioridad aérea porque gracias a sus sistemas no lo necesita no necesita hacerlo el f35 es un caza lejos se puede defender como un f16 en pelea de perro pero no necesita llegar a eso para eso tiene sus compañeros el f22 raptor el f15 x el f18 el f16 se puede decir que el f35 es el sniper del aire si la faz llegara a tener una flota de f35 a y f15 x tendría superioridad aérea en todos ámbitos como lo hace israel con el f15 y el f15 el f15 y el f15 y el f16 y en resumida cuenta nuestro querido amigo lo dice todo la mejor opción para nuestra fuerza aérea son los f15 Por 21 pilotes o puntos de anclaje, le da superioridad aérea, puede ser un caza 100% aire-aire, un caza de escolta, un caza con armamento tierra-aire, en resumida cuenta, tiene todas las opciones que nosotros necesitamos. Y además puede llevar tanques auxiliares en la ALARES, que le da mayores capacidades y mayor potencia de combate. Gracias amigo mío, quiero compartir este comentario con ustedes en Noticias Militares de América Latina. Muchas gracias Marcelo por sus aportes.